¿estas listo para embarcarte en una aventura mágica y divertida junto a spyro? en spyro enter the dragonfly, el malvado ripto está de regreso y ha puesto su mirada en las libélulas, y solo spyro puede detenerlo, pero no te preocupes, no estarás solo en esta misión, ya que estarás acompañado de tu fiel libélula, sparks. la historia comienza durante un rito de iniciación para las crías de dragón, pero la aparición inesperada de ripto arruina todo, ahora spyro debe encontrar y rescatar a todas las libélulas dispersas por los reinos del dragón para recuperar el poder de los dragones y derrotar a ripto de una vez por todas, ¿estas listo para enfrentar este desafío? en cuanto a la jugabilidad, controlar a spyro es una delicia, puedes disfrutar de sus habilidades clásicas, como escupir fuego, cargar y planear, pero también se han agregado nuevos ataques de aliento que le dan un toque fresco a la experiencia, además en algunos niveles podrás pilotar naves y otros vehículos, lo cual añade variedad y emoción al juego. los gráficos del juego son una verdadera delicia, los modelos de los personajes incluyendo a spyro están llenos de detalles y los ataques de aliento se ven asombrosos, los niveles están bellamente diseñados y cada uno tiene su propia melodía encantadora que te sumergirá por completo en el mundo de spyro, sin embargo no todo es perfecto, algunos aspectos negativos incluyen que el juego resulta demasiado fácil, con gemas poco escondidas y enemigos que no suponen un gran desafío, además la duración del juego puede resultar algo corta, ya que cuenta con un número limitado de mundos para explorar. en resumen, spyro the dragonfly es una divertida aventura llena de magia y encanto, los controles son accesibles, los gráficos son atractivos y la música te envuelve en un ambiente mágico, aunque el juego puede ser un poco fácil y la duración algo limitada, no cabe duda que pasarás momentos entretenidos y llenos de diversión, así que que estas esperando, únete a spyro en su misión para salvar las libélulas y derrotar a ripto en spyro entre the dragonfly, estas listo para volar hacia la victoria? en spyro entre the dragonfly volarás tan alto de la emoción que sentirás que tienes alas de dragon, prepárate para una aventura que te hará rugir de risa.